Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Arturo Carabajal, conductor de la secuencia de seototalvideos.com y como ven, seguimos arduamente trabajando para ustedes y en esta oportunidad fuimos a cubrir el calendario de la extraordinaria, la curvilínea Genicume y es modelo y anfitriona reconocida en nuestro país, ha servido varios medios por supuesto el evento fue realizado en la oficina de nuestra gran amiga Cata Chou en el distrito de Lins, el 5 de diciembre del año 2011 nos vamos al escenario para presentar a la extraordinaria Jenny Kummer se despide, frente a ustedes, un gran servidor, Arturo Carabajal a gozar y a disfrutar de la vida, gracias y a disfrutar de la vida, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!